El exsenador priista José Eulogio Bonilla Robles reprobó las declaraciones del exgobernador Ricardo Monreal Ávila y aseguró que tanto sus redes difusoras como los terrenos de su propiedad han sido fuente de su trabajo a lo largo de su vida. Y tras acusar a Monreal Ávila de diputado lacra, el priista aseguró que nunca hubo justificación para vender a un particular los terrenos de la mina El Edén y que tampoco existen documentos en los archivos del Congreso del Estado. En lugar de preocuparse por hacer alguna propuesta que consolide el avance de nuestro país y de nuestro Estado. Sin embargo, pues él ha hecho alusiones e insultos muy fuertes de que nosotros nos hemos adueñado de terrenos, de radiodifusoras y de dinero. De hay que solicitar una investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas para dirimir la legalidad en esa operación financiera. De muchas propiedades que vamos a tener que investigar, porque a lo mejor seguramente él va a tener alguna reacción para defenderse, porque pues él vive exclusivamente de platicar y de hablar de todo mundo. Yo no quiero iniciar con él un pleito de comadres como a él le encanta, pero sí me he sentido en la obligación de venir a defenderme y a dar la cara. Incluso acusó a Monreal Avila de aprovechar a los partidos para obtener recursos económicos como coordinador parlamentario. Durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, el dirigente Juan Carlos Lozano Martínez respaldó la posición de Bonilla Robles. Don Pepe ha sido síndico, presidente municipal de su natal Fresnillo, diputado local, diputado federal en dos ocasiones, senador de la República por Zacatecas, es agricultor y ganadero y también ha ocupado cargos importantes en las organizaciones de la ganadería y otros rubros más. Bonilla también anunció que interpondrá una demanda penal en los tribunales de la Ciudad de México contra el legislador por difamación y advirtió que de ganarla, ojalá le saquen algunos centavos para dárselos al DIF. En cámara Guillermo Avila, SNTR, Víctor Martínez.